¡Suscríbete al canal! Con la mano te digo adiós, y con los ojos hasta luego Y con la boca te digo amor, hasta pronto cariño Y con mi corazón te quiero, no puedo dejar de amarte mi amor Suavecito, suavecito no hay más Ya no hay lágrimas, ya no hay sufrimientos ¡Salud! ¡Salud esa cervecita! ¡Ve! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Una noche pensando en ti, lágrimas que en mis ojos Entonces comprendí amor, lo mucho que yo te amaba Te quiero y no lo niego, que de ti yo me he enamorado Por el amor, cosas en la vida Siempre salen los éxitos Con la mano te digo adiós, y con los ojos hasta luego Y con la boca te digo amor, hasta pronto cariño Y con mi corazón te quiero, no puedo dejar de amarte mi amor ¡Ay! ¡Ay patita, patita! No puedo dejar de amarte mi amor Día y noche pienso en ti ¿Qué pasa para Cicho? ¡Salita! Gracias por ver el video.